Hoy a las 6 de la tarde en la sesión de Cabildo vamos a solicitar una licencia para separarnos del cargo para reinstalarme el día 2 de julio, un día después de las elecciones, porque tengo un compromiso con la ciudadanía porque vamos a desenmascarar a todos esos aviadores que tienen cobrando en la presidencia municipal. Yo tengo ese compromiso, voy a desenmascararlos, yo jamás voy a traicionar a la gente de piedras negras. ¿Por qué? Porque, te digo, he tenido pláticas con Hermelo, yo como regidor y ellos también como funcionarios, pero yo jamás voy a negociar algo que esté mal para la gente de piedras negras. He visto que parece que estuvieran marihuanos, borrachos o que están enfermos de su mente, porque mira, nos dijeron que normalmente se hacían 100 horas en 100 días. La alcaldesa y algunos borregos, mis compañeros regidores andaban, digo, no sé si andaban rojados, ya les expliqué en qué condiciones andaban, porque hicieron 100 obras en piedras negras, en 10 días hicieron 100 obras. Y usted y yo y todo el pueblo de piedras negras lo sabe, de que no hay ninguna obra. O sea, te digo, mis compañeros andaban borrachos, drogados, marihuanos, desvelados, no sé qué andaban, no mataría toda la bola, porque sí andaban haciendo y haciendo obras, pero en verdad no vemos una sola, no se ve una sola. Hicieron grandes avenidas, hicieron libramientos, pusieron los LED, abrieron canales grandes. No, nomás se hacen bonos, se hacen tontos, porque digo, hay una ley, pero no respetan la ley. ¿Por qué? Porque los de arriba y los de abajo son los mismos. Por eso, no, no le hagan caso, no pasa nada, ¿verdad? Hay una ley y se debe respetar la ley, pero la ley se la aplican a la gente como yo y como usted, porque a mí, por ejemplo, ya vimos que hoy tengo que precisamente dar una disculpa pública en Cabildo. Ah, pero nosotros sí tenemos que ser puntuales, porque no hacerlo, entramos en un desacato y podrían venir sanciones severas. Ah, y para ellos no, no pasa nada, no pasa nada.